Y para hablar de este tema tenemos nada más y nada menos a Luis Ilarregui, el embajador argentino en Cuba. Luis, ¿cómo estás? Acá, Nahuel y Tomás, te saludamos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, impactados obviamente lo que sucedió ayer. ¿Qué tenés para contarnos hoy a esta hora? No sé qué hora es en Cuba en este momento, te estamos molestando, a qué hora te estamos molestando. No, 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 para nada. Una hora menos nomás. Ya estoy terminando de leer los diarios, así que estoy bien. Perfecto. Argentina y los cubanos también. Primero hoy arranqué con los cubanos con este tema para ver qué es lo que decía Grama y Cuba debate. Bueno, la verdad que ha sido conmocionante, fundamentalmente. No digo que esta es una para nada, un lugar tranquilo porque acá siempre pasan cosas, acá la tensión política es permanente y por lo tanto es como que no se puede decir que vivimos en un lugar bucólico. Puede ser bucólico su paisaje, pero no su vida. Y por lo tanto esto ha sido conmocionante. En primer momento, diríamos, los cubanos tienden siempre a pensar, tienden siempre por su experiencia, por las bombas de hace unos años atrás en hoteles, para espantar el turismo y para crear conmoción, que hubo muertos, todo el mundo de los copacabán, uno de los hoteles. Y por lo tanto lo primero que le surgió a unos cubanos que estaban en secretario privado, hace 25 años que trabaja, aunque tiene 47 años, pero hace 25 años que trabaja aquí en la embajada, es secretario de todos los embajadores que han pasado por acá. Y lo primero que le surgió a decir, emba, emba, una bomba, una bomba. Y yo recordando aquel edificio de Rosario, siempre, diríamos, tratando las cosas, aunque sean dañosas, era mucho más dañosa una bomba, porque creaba una conmoción de otro tipo. ¿Cuántas bombas había puestas en Navano? Y recordé aquel viejo edificio que se cayó por un escape de gas, y le dije, mirá que en Argentina una vez, hace unos años atrás, un edificio se cayó por un escape de gas. Porque era bomba o gas, o sea, era muy raro que fuera una tercera opción. Y bueno, era gas. Esto no significa el daño que ha producido, y el daño sobre todo humano que ha producido, pero una bomba tenía una implicancia política determinante en una isla como esta, que vive el bloqueo y que vive una situación ya que fue a política tensa. Así que bueno, a partir de ahí, creo que el gobierno tomó una actitud muy de presencia. Díaz Canel fue dos veces durante el día a las ruinas del Saratoga y a ver cómo estaba la situación. Tuvo contacto directo permanente, y eso creo que trajo aparejado también que cuando, diríamos, no hay certezas que las autoridades estén, diríamos, visibles ante estos casos, no digo que trae tranquilidad, porque si vos sos familiar de alguien que no aparece, indudablemente no vas a estar tranquilo, pero la ciudadanía en general tuvo un comportamiento totalmente lógico. Así que bueno, al día de hoy se siguen, hay más muertos, o sea, de la cifra inicial de 6, que fue lo primero que se descubrió, estamos más o menos en 25 de la mañana, y 60 heridos, de los cuales debe haber heridos de gravedad, y todavía, digamos, jugando en los restos de los escombros, la posibilidad de sobrevivientes o de muertos, que eso, digamos, a medida que pasan las horas es cada vez más complejo. Y bueno, esa es la situación desde el punto de vista de la descripción del hecho en sí. Luis, te pregunto algo que ya venís contestando, pero bueno, es el minuto a minuto. ¿No hay argentinos implicados en esta tragedia? No, hay muerto una española y un español herido, pero argentinos hasta ahora no hay ninguno. Bueno, hubo una comunicación de una familia de Bahía Blanca que no encontraban sus familiares, pero lo que parecía más posible es que, digamos, no estuvieran incomunicados durante ese tiempo y de la mañana se han comunicado para decir que encontraron a esa familia en Cuba y porque se habían trasladado a un destino de turismo y por lo tanto no habían podido. Así que no hay, no hay, aunque estamos en comunicación con el gobierno permanente, pero te podría decir a esta altura que es muy difícil que haya argentinos entre los sobrevivientes heridos o de los muertos. Por los muertos no hay seguro, aunque hay tres no identificados. Ok. Tengo entendido que el presidente Alberto Fernández se comunicó con Díaz Canel, ¿no? Sí, en realidad a través mío, me mandé un mensaje, que yo se lo mandé de forma inmediata a su secretario, al secretario de Díaz Canel, así mismo con Víctor Hugo, que hace unos días había estado acá, inauguramos con Víctor Hugo Morales la cancha Diego Armando Moradón acá en Quinta y Sesenta y tuvimos una posterior escena con el presidente Díaz Canel. Así que también me mandé un mensaje y también lo reenvié, por supuesto, de forma inmediata a Manuel Díaz Canel, que es el hijo de Díaz Canel y es su asistente personal. Luis, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va, Tomás? ¿Cómo estás vos? Saluda a tu padre. Dale. Se los mandaré también. Empieza mañana, justo un programa aquí en Radio Rebelde, así que lo vamos a estar escuchando. Yo creí que era productor tuyo porque me invitó a un programa para mañana. Claro, bueno, justamente. Justamente en esta mañana. Se lo virlaste. Se lo virlaste. Se lo virlaste, ¿viste? Son las ventajas de estar aquí. La vieja disputa de hijo padre, como nos enseñó Mauricio. La vieja disputa. Bueno, esperemos que no termine así. Luis, ¿cómo están viviendo Cuba esta etapa de la pandemia? Porque, bueno, Cuba fue, la verdad, un país que se le ha destacado mucho por el desarrollo de vacunas y la verdad que ha sido un ejemplo en ese desarrollo. ¿Cómo vive hoy en día esa situación de pandemia en Cuba y cómo ha ayudado al país el tema de las vacunas? Bueno, como todos sabemos, ellos han desarrollado dos vacunas con mucho éxito y, posteriormente, ahora un nasal, diríamos, que inhibe la posibilidad de ingreso. Eso todavía no está comercializado, pero ya está aprobado aquí por las autoridades regulatorias. Es un inhibidor nasal de COVID, que es muy importante también, porque no prestarías la vacuna, te pondrías eso en la nariz y te inhibiría, lo que no sé por cuánto tiempo. Y eso le trajo aparejado a ellos que no tienen recursos, porque hay que ponerse, digamos, en el cuadro de situación que tiene Cuba. Cuba tiene un cuadro de situación muy complejo desde el punto de vista económico. No importa el juicio de valor que se le da a cada cosa, ni en el lugar que lo ponga, pero ese bloqueo yo lo pongo primero porque es el más histórico y el más estructural. Y, posteriormente, el bloqueo es el COVID que tuvieron, la falta de turismo, y eso trajo aparejado una caída en las divisas muy importantes, más los servicios médicos que cayeron inmensamente, con Bolsonaro en Brasil, con Áñez en Bolivia, con Lenín Moreno en Ecuador. Eso le trajo aparejado una caída muy grande de ingresos. La medida de Trump, con respecto a las remesas, o sea, son todas situaciones muy complejas y, por lo tanto, no hubiera estado condiciones de poder comprar vacunas afuera en cantidad. Así que el hecho de haberlos producido significó frenar muchísimo el COVID, o por lo menos amenguar en lo que significa, diríamos, los efectos que tiene sobre la salud de la población. Así que, para Cuba, las vacunas han sido salvatorias, han tenido muy pocos muertos en comparación con otros países, y hoy está medianamente contenida la pandemia en la isla. Por eso se abrió el turismo en forma, diríamos, casi indiscriminada, y ya no se exige para llegar a Cuba, diríamos, lo que se exigía antes. Así que, bueno, tuvieron un momento que fue muy complejo, que fue el momento que abrieron el turismo y entró el COVID por los aeropuertos. Y eso le trajo aparejado a cerrar todo de nuevo. Lo que pasa es que ellos estaban compelidos por la necesidad económica de abrir el turismo, por un lado, y por otro lado, no sé si las salvaguardas no fueron lo suficientemente estrictas o exigentes y tuvieron que cerrarlo. O sea, abrieron un diciembre y cerraron un febrero, una cosa así. Y, bueno, yo llegué en abril, yo termino de cumplir un año, un año de permanencia con Adela, que es mi compañero, que está acá junto conmigo en esta sesión que estamos tratando de hacer. Y nosotros, una lástima esta, este hecho, una lástima, en realidad, primero por la gente, evidentemente. Pero vos sabés que nosotros terminamos 15 días de una actividad infernal en La Habana, muy, muy grande, muy positiva. Te contaba de David Perú, pero te puedo contar lo de la Feria del Libro, la Feria del Turismo, la Feria de la Construcción. Y esta última semana, con 16 argentinos en el Proyecto Agrícola, con Jorge Náñez, Vicechefe de Gabinete, con el Vice Ministro de Conglista Tiziani, que fue Ministro de la Producción de Santa Fe, con la Vice Presidenta de INTA, que tenemos la idea de que llegue una estación de INTA a instalarse en la isla para seguir con el proyecto agrícola que estamos firmando. Reuniones con Díaz Canel, con el Viceprimal Ministro de Gabriza Ruiz, con el Ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmerta, con el Ministro de Asuntos Agrarios, con el encargado de la FAO, Marcelo Reséndez, que es un pasajero que está a cargo de la FAO aquí, con muchísimos organismos, con la firma de INTA, con el Diagric. O sea, tuvimos 15 días que pasaron 30 argentinos en distintas actividades, en distintos hechos. Estuvo Jorge Ferraresi, que fue expositoro en la Feria de la Construcción, se firmó un convenio, estuvo Presidente Seriani en Varadero, como el Fiesta de Varadero, al lanzamiento de la Feria del Turismo, lanzando los tres vuelos que vamos a tener a partir de julio, vía Punta Cana, de Buenos Aires, La Habana. O sea, ha sido recontraproductivo y, bueno, lamentablemente, y para desgracia de Cuba, evidentemente, tuvimos este hecho conmocionante, que en cierta manera te deja en esas situaciones complejas, diríamos, del sentimiento que no pudiste terminar, porque el cansancio que tenemos también es terrible, porque fue, era ir de un lado a otro, porque la agenda era recontra cargada, y el día que se fueron fue, digamos, el jueves, y el viernes tuvimos esto. O sea que no alcancé a disfrutar, viste que vos disfrutás cuando terminan los hechos, no disfrutás durante el transitar, y en ese momento vos ves, es acción, 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 acción. Entonces, cuando, es igual que una fiesta. ¿Cuándo disfruto y cuándo como yo? Cuando se van todos. Me siento, tú tomás un vino, salgo y decís, qué bien que la pasamos. Qué bien nos salió todo. Qué lindo que es esto. Mientras tanto estás pendiente del invitado, de ir a comer a que esté bien, que todos estén contentos, que la música, a ver qué están poniendo, que esto y lo otro. Bueno, esto fue más o menos igual. Terminamos y cuando iba a disfrutar, que es este fin de semana, hacía un gran asado en la parrilla, que inauguró el 25 de mayo, gran parrilla argentina en la residencia. Igual lo voy a hacer, porque está mi suegra acá, y la de las madres, y bueno, vamos a festejar el Día de las Madres de Cuba, acá familiarmente, y voy a hacer igual la parrilla, pero siempre cuando me desperté hoy, la primera sensación no fue, qué bárbaro que estuvimos los 15 días de esto, sino fue, ay, cuántos muertos habrá, diríamos, esa situación de, no sé, de velorio, que sé que es una cuestión momentánea, que entre unos días uno empieza a volver a la normalidad, y a trabajar, y a hacer las cosas, como muchos seres humanos. Bueno, pero podemos decir que las relaciones con Cuba se vienen profundizando mucho, ¿no?, después de estos eventos que nos contabas, ¿no? No, no, eso, mirá, mirá, estuvo Alex Roy del Linares hace un mes, nos recibió el presidente de la Nación en el Palacio de la Revolución, estuvo Jorge Neme ahora, nos recibió el presidente en el Palacio de la Revolución, estuvo Víctor Hugo, se nos recibió el presidente de la Nación, o sea, hoy hay una muy buena relación, Alberto, ellos respetan mucho a ambos, a Alberto y a Cristina, esto siempre lo determinan, ellos tienen una relación, son muy también en ese sentido con los gobiernos populares, o cercanos a ellos, o que ven que hay gestos, digamos, como tratamos de hacer nosotros permanentemente con Cuba, digamos que ellos tienen mucho respeto, y son sesenta y pico de años de, digamos, de relaciones diplomáticas, buscando apoyos en el mundo, y teniendo que combatir, combatir de una forma, disfrutar con un país hegemónico, como en Estados Unidos, los ha hecho muy sabiéndos, digamos, de la forma de moverse en este mundo, que no es fácil, y que es muy difícil, y bueno, por eso ellos nos respetan mucho, y nos quieren mucho, como nosotros, yo digo, tengo esa frase, que es un amor de ida y vuelta, porque es verdad que los argentinos y los cubanos, y los cubanos y los argentinos, tenemos un cariño muy grande, como a pueblos, así que, sin duda, ojalá los proyectos se concreten también, o sea, la voluntad existe, las decisiones desde el punto de vista intelectual existen, los convenios están firmados, pero, digamos, falta que se concreten en el hecho práctico. Luis Hedarelli, embajador argentino en Cuba, te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad. No, faltaba más, un abrazo grande, un saludo, un saludo.